La Consejería de Deportes y la Federación Española de Baloncesto han presentado hoy una batería de eventos para los próximos meses que tendrán a Melilla como protagonista. Selecciones absolutas, combinados femenino y masculino o cantera aparecen en el programa que han desglosado Antonio Miranda y José Montero. El plato fuerte y más esperado es la visita de la Selección Española Femenina, que jugará en el pavión Javier Inbroda el próximo 21 de noviembre. Será ante Ucrania en partido clasificatorio para el Campeonato de Europa y televisado por Teledeporte. Bueno, tenemos una serie de compromisos adquiridos entre la Consejería de Deportes de la Ciudad Autónoma y la Federación Española de Baloncesto. En primer lugar, un partido de baloncesto de la Selección Femenina, que se va a celebrar el día 21 de noviembre, España-Ucrania, que es un clasificatorio para el primer y segundo puesto del Campeonato de Europa 2019. La Federación Española avala la designación de Melilla como sede de este compromiso oficial y lo hace amparada en la buena acogida que obtuvo la Selección Masculina el pasado verano. Vamos a tener también un partido preparatorio para el Campeonato de Europa en el mes de julio. El Campeonato de Europa se va a celebrar en julio en Letonia y va a ser un U18 con las selecciones de Francia, Turquía, Gran Bretaña y España, masculino, y decir que se va a celebrar del día 12 al 14 de julio en nuestra ciudad. También se va a celebrar el partido en el pabellón Javier Inbroda. Antes habrá otra cita de nivel, será en julio, en este caso un torneo preparatorio para el Campeonato de Europa U18 que reunirá Melilla a España, Gran Bretaña, Francia y Turquía. El combinado de Joaquín Prado estará concentrado en la ciudad casi dos semanas y durante esas fechas también se celebrará un clínic con Sergio Escariolo. Como bien sabéis, el verano pasado vino aquí la selección española masculina absoluta. La experiencia fue una experiencia excepcional, fue alucinante. Los jugadores quedaron encantados, hablan maravillas. Y entonces cuando se nos presentó la oportunidad, la propuesta de que viniera aquí la selección femenina, pues no podíamos decir que no. Entonces también queríamos que las chicas estuvieran al mismo nivel que los chicos y fuesen tratados. En la agenda que hoy se ha presentado también figuran propuestas para 2019, un torneo 3x3 con CaixaBank, un clínic arbitral en febrero, un torneo junior NBA en los colegios, básquet para mayores con Fernando Romay y Elisa Aguilar y unas jornadas de deporte femenino con Isa Sánchez.